hola bienvenidos a la huertita de benja en el vídeo de hoy les vamos a mostrar cómo sembrar lechugas este cultivo lo vamos a hacer en tres partes así que es muy importante que estén suscriptos y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos una vez que elegimos el lugar donde vamos a hacer la siembra corremos un poco de tierra o la ponemos en un balde para luego echarle arriba hemos apartado un poco de tierra para luego echársela encima de nuestras semillas el método de siembra que vamos a utilizar hoy es al voleo luego cuando germinen en las semillas vamos a tener que hacer un repicado o un aclareo porque van a salir todas muy juntas y esto va a hacer que todas las plantas compitan tanto por la luz por la tierra y por el agua el aclareo consiste en sacar la planta más débil y desecharla y el repicado es cuando sacamos varias plantas y la trasplantamos en otro lugar así aprovecharemos al máximo todos los plantines que nos salgan luego de colocar nuestras semillas debemos agarrar la tierra que apartamos y cubrirlas con una fina capa y las semillas germinarán en menos de una semana luego de cubrir las semillas lo ideal sería regar con agua de lluvia o agua que hayamos dejado reposar por un buen tiempo tres o más días mucho mejor así evitamos que tenga cloro en este caso nosotros no vamos a arraigar porque está anunciado lluvia y le vamos a dejar este trabajo a la naturaleza durante los días que tarda en germinar debemos mantener la tierra húmeda pero tampoco debemos pasarnos para evitar que las semillas o las raíces nuevas se pudran 20 días después acá tenemos nuestras lechuguitas ahora es el momento de hacer el repicado o el aclareo lo que ustedes decidan hacer nosotros vamos a hacer un repicado vamos a tomar algunas plantitas de estas y la vamos a trasplantar a otro lugar para esto debemos sacarlas con mucho cuidado tratar de no lastimar las raíces para poder trasplantarlas con éxito acá está hecho el repicado podemos ver que tienen más espacios para poder seguir creciendo y absorber mejor los nutrientes de la tierra en próximos vídeos les mostraremos los cuidados que debemos tener con la lechuga y cómo cosecharla no olviden suscribirse para ver estos vídeos y activar la campanita si youtube les notifica cada vez que subimos un vídeo pueden seguirnos también en instagram la huertita de benja nos vemos en el próximo vídeo hasta luego vamos a ver y y Gracias por ver el video.